¿Qué es la economía de la economía? ¿Qué es la economía de la economía de la economía de la economía? ¿Qué es la economía de la economía de la economía de la economía? sino porque es un tema realmente que preocupa a la región y vamos a ver por qué preocupa y por qué de alguna manera esta reunión creo que es tan importante en este marco en este momento en Argentina. Primero con el tema este de los fondos buitres ya que se habló tanto de lo jurídico, tiene una cuestión muy particular todo el mundo, ahora no somos expertos en jurídico nadie hablaba de cláusulas rofos ni hablábamos de paripasu nosotros por lo menos nosotros no hablábamos de este tema hasta hace 3 meses atrás, ahora todo el mundo estamos si Griesa, si la apelación en la Corte Suprema y bueno si se puede ejecutar y si los que tienen que ahora pagar a los eudores, estamos queriendo pagar deuda y los bancos comitentes por Argentina para hacerlo no lo están haciendo y si vamos entonces a una acción estamos en una cantidad de enredos y creo que eso está bien porque obviamente tiene un componente muy bueno Estela Maris Griesa, perdón, Estela Maris Biosca miren los actos fallidos que terrible que son no, pasa que tengo un tema con la justicia realmente que es tan terrible esto que lo que está provocando es un grado de referencias que pareciera ser que se está manejando fuera de la realidad de las sociedades y en realidad es un tema que está tocando centralmente las sociedades esto es porque aparte de esto, esta cuestión tiene componentes económicos tiene componentes políticos, tiene componentes culturales no es una cuestión solamente y me preocupaba también por otra cosa y por eso que se haga la casa de Claxo en otro lugar es también importante porque en realidad hay una campaña muy fuerte contra Argentina diciendo estos son los argentinos estos son, los argentinos somos aparentemente creo que muchas veces tienen razón desagradables, no sé, o fanfarrones o no sé qué somos algún defecto tenemos este tipo de hasta en el mundial de fútbol notamos cómo nos comportamos con los cantos en Brasil pero aparece el otro tema de Argentina Argentina es recurrente, siempre va a estos temas y por lo tanto que lo que ocurre esta es otra vez lo mismo en Argentina y por lo tanto, esto tiene dos sentidos uno obviamente es falsear es decir, creo que cada uno de su manera está viendo que Argentina en realidad no está haciendo un default de la deuda ha intentado hacer un enorme esfuerzo de reestructuración de deuda histórico esfuerzo que alcanza al 92%, más del 92% de los acreedores que voluntariamente en distintos momentos acordaron su canje de títulos a través de una quita importante quita tan importante que es la misma quita como modelo de referencia que tuvo Ecuador en su también renovación de deuda es decir, esto significó casi un lead case del tema deuda o renovación de deuda a nivel internacional en el último periodo esto por un lado y Argentina de alguna manera es el niño malo que rompió vaticinios varios años primer vaticinio el vaticinio que era en mitad de la gran crisis de 2001-2002 era, pasa esto a la deuda hay default Argentina se va al diablo era, salían artículos de Dorm en ese momento, de acuerdo era una persona que escribía mucho en ese momento desaparecido un economista de establishment en ese momento pero la prensa, el Financial Times decía es un país inviable Argentina inviable estaba amenazada la unidad nacional y Argentina por el contrario con renovación de deuda y esto es muy importante porque fue parte del apalancamiento de situación, digamos, de permitir un despegue en realidad insospechado en ese momento de crecimiento a tasas chinas como se dice un día del 9-10% de recuperación del empleo a niveles, digamos, históricos a niveles que hayan perdido teníamos más del 50% de la población en niveles de pobreza por supuesto, la situación, digamos, de desorden con respecto a lo público era enorme Argentina recupera iniciativas podremos hablar mucho como es pero en realidad un componente quiero poner el componente que permite que un gobierno pueda tomar cierta agenda social ciertos temas vinculados con las condiciones que Argentina tenía que recuperar tiene que ver también con que en las cuentas fiscales en lo que sea la carga pública la deuda deja de ser el tema central que siempre recurrentemente es tema central en América Latina durante tantos años desde nuestra independencia en adelante la otra cuestión si uno puede hablar y creo que en la reunión de LatinDAT se habló de cambio de las condiciones económicas que permitió que Argentina tuviera un país con recursos la exportación la soja bueno, podemos hablar pero este componente de deuda y creo que ciertamente este fallido pronóstico argentino al diablo y Argentina creciendo con tasas récord creo que rompió muchos esquemas y de alguna manera es una estación que ahora se manifiesta hay que pegar a Argentina por esto que Argentina se demuestre que aquel que pone dignidad en el tema deuda no renegocia porque pide el deudor sino porque lo pide y lo exige el acreedor Argentina tuvo que llegar a una situación de pagos pero aparte Argentina empezó a negociar desde su posición no la posición ese cambio que es un cambio enorme obviamente en esa condición de deuda que siempre el acondicionamiento es bueno o sea FMI stand-by generación digamos de un programa de ajuste ustedes lo conocen los conocemos todos en América Latina Argentina puso otra condición y también inaugura también consecuentemente para poder discutirlo inaugura algunas ideas nuevas por ejemplo no estar esta es la elección de la historia del pasado no volver en la medida de sus posibilidades no volver a este tipo de programas económicos exigidos Argentina fue país elegido por el Banco Mundial el FMI la asamblea de año 98 como país ejemplar de cómo había que hacer un ajuste económico neoliberal bueno y a los dos años tres años después tenemos una catástrofe económica y Argentina dice no quiero volver a tener esta situación uno de los temas que aparece ustedes conocen es bueno pagar todo lo pendiente con el FMI y de alguna manera no estar en el estatus de permanente supervisión del FMI esta situación también tiene otro elemento digamos novedoso en ese momento es que Argentina presenta la idea de desendeudarse es decir la deuda no es el mecanismo del desarrollo más importante digo esto porque tiene que ver con algo que también los movimientos sociales que aquí están presentes inauguraron después de la mitad de la década del 2000 que es un mito viviente todavía o que se resalta en algún momento el mito es así América Latina quiere desarrollarse mejorar cómo qué modelo si ustedes también lo están discutiendo pero tiene que desarrollarse y no tiene capacidad de ahorro requiere desesperadamente inversiones extranjeras y por lo tanto este día de inversiones no está vinculada con la inversión puntual que significa obviamente transferencia de tecnología apalancamiento bueno condiciones nuevas sino en general tenemos desahorro porque no nos alcanza cuando por otro lado vemos esto sí lo usamos en América Latina y sus países nuestro país es el ejemplo quizá más crítico tenemos una fuga de capitales permanente lo cual significa que no estamos ahorrando estamos desahorrando nuestros excedentes se van y Argentina puso de alguna manera junto por eso no fue casual también que el lanzamiento del Banco del Sur por lo menos en el primer acta se hace en el 2007 aquí porque estaba ese espíritu en América Latina por supuesto tenía a Chávez tenía por supuesto Correa con sus maneras digamos no vamos a discutir acá estos gobiernos pero de alguna manera tomaron esta idea de que había una poseada nueva arquitectura financiera en América Latina eso lo inauguramos y Argentina era de alguna manera este esquema el que estaba presente ahora la actualidad de Argentina para darles alguna idea de la importancia quiero repetir de la reunión de ustedes primero porque me parece decir la primera cuestión es podemos seguir discutiendo el tema jurídico yo creo que por suerte tenemos digamos baluartes en cuanto a este tipo de defensa como Estela Mari que puede generar también un debate doctrinario un debate digamos con respecto a las posiciones que puedan discutirse en ámbitos internacionales que Argentina está haciéndolo acciones que debe hacerse sino también de movimientos sociales ¿se puede hacer algo o no? o tenemos que ser espectadores porque el otro mito este mito que se da de Argentina mala Argentina fanfarrona no sé qué cosa se puede decir Argentina junta hay que dejarla sola tiene una lógica también en los gobiernos también digo esto porque creo que Carlos trajo una cosa muy interesante que es hay una solidaridad importante en este momento con América Latina hacia este tema digo esto lo digo lo quiero destacar porque es cierto que la solidaridad desde UNASUR MERCOSUR OEA el G77 en Bolivia es decir la idea de fondo buitre término que no se usaba que se usaba el hedge fund del fondo de inversión estamos usando el fondo buitre es un fondo que este término buitre está de alguna manera puesto en vigencia ahora por la crisis argentina es decir todo el mundo habla allá cualquier área del mundo de fondo buitre esta condición de fondo buitre nos ha puesto a nosotros entonces en una estación de que el resto de los países pueden estar pensando lo siguiente estamos de acuerdo es una barbaridad del sistema financiero internacional no tiene muchos prestigios de sistema financiero es muy incierto aumenta las tasas de interés a principios de año y hubo corridas cambiarias y financieras en toda la región y pueden volver siempre se puede pensar que estas estaciones son muy endebles entonces lo que está presente es que una perspectiva es dejar sola Argentina porque a ver si nos contagia es decir por lo tanto es la insularidad la solución digo porque lo que me parece que es bueno para los movimientos sociales y esta reunión es extraordinaria para esto es que América Latina ya tuvo experiencias respecto al tema de insularidad de los problemas de la crisis de un país individual en 1985 hubo una negativa también de gobiernos que inauguraban la democracia no gobiernos regresivos ni totalitarios dictatoriales que no se animaron no pudieron bueno yo creo que no digamos el marco no se dio para poder generar una cuestión mínima que era un club de deudores es decir juntémonos los que tenemos el mismo problema es la vida pasa eso la gente se junta cuando tiene problemas no pudimos en el año 85 hacerlo bueno se acuerdan Fidel Castro pero aparte hubo ciertos movimientos lo cual hizo posible lo que recién hablaba Oscar también muy bien Plan Brady renegociación desventajosa el deudor es el que manda no el acreedor y por supuesto aparecen los especuladores esto es un juego por supuesto se titulariza ya no son bonos vinculados con los bancos entonces esta es la condición que hace que aparezcan dos juegos solidaridad y por otro lado una cuestión de dejemos solo a ver si esto no nos contagia al resto ante eso la pregunta es entonces ¿qué se puede hacer? yo quería traer no para acostar a Estela Maris que no me animo tanto porque va a tomar examen es decir ¿hay alguna posibilidad de hacer algo? yo creo me parece que podemos poner en debate por lo menos algunas iniciativas la primer cuestión me parece que está presente en esta mesa es el tema de volver la soberanía jurídica el derecho a la soberanía jurídica nacional por supuesto como una cuestión que parece tergiversada pero me parece que tenemos que darnos el derecho significa atribuirnos el derecho este tipo de cambio de doctrina en Estados Unidos donde un gobierno está igualado a una deuda comercial donde no hay un proceso de quiebra como una quiebra sino que aún 1% de una deuda ya renegociada puede provocar una crisis nacional porque la puede provocar por el tipo de pánico y aparte por las consecuencias que tiene y esto no es para hablar ahora de otros juicios que pueden abrirse entonces la primera cuestión es devolver la capacidad y creo que estos movimientos pueden tener una acción muy importante en esa cuestión después el tema es hay medidas financieras también la verdad que no hay medidas sin financieras yo digo algunas algunas que pueden ser hasta gestualmente importantes primero multipliquemos el intercambio de monedas locales es decir la región tiene todo el mundo hoy Samina se habló hay dificultades en las balanzas de pagos todos tienen problemas con las divisas ¿por qué no intercambiamos? eso tiene que ver también con el desarrollo de integración económica ¿por qué no multiplicamos? esos por supuesto son mecanismos para mejorar Argentina y Brasil lo tienen ya planteado está el Zucre que es una unidad de cuenta interesante es una muy también tergiversada se piensa es otro de los mitos que se siente que el Zucre es un cuco el Zucre es una unidad de cuenta perfectamente atribuible con una medida de valor interesante para poder ajustar operaciones el tema también ¿por qué no pensar de alguna manera en recrear algún sistema algún sistema que sea parcial para mejorar hacia o por lo menos swaps de situaciones emergencias inmediatas digamos emergencias inmediatas y por otro lado eventualmente tratar un tema que justamente con Oscar me acuerdo de la primera discusión que era el Banco del Sur si era un fondo o un banco me acuerdo de esa discusión en Quito bueno el tema es tenemos que pensar algún mecanismo siempre está el Flar que siempre se discute si es el Flar el que tiene que pero algún fondo de reservas algún fondo regional por supuesto es un tema complejo no digo que no sea complejo esto y por último yo creo que es un tema el Banco del Sur yo creo gestualmente el Banco del Sur es importante hay que poner en marcha el Banco del Sur es el momento del Banco del Sur creo que da la idea que América Latina desdice esta idea que no puede generar sus propios mecanismos financieros sino puede decir después podemos digamos hay mucho para plantear con respecto a esta condición el otro tema es un tema que se ve en América Latina y creo que los movimientos sociales y no los académicos solo tienen que intervenir que es el control de los movimientos de capitales América Latina aunque les parezca mitológico los neoliberales han puesto control del movimiento de capitales a la entrada de capitales por supuesto era porque creo que Oscar Tamina habló varios habló esta mañana de las revaluaciones de las monedas en estos últimos años y esto significó que había que parar el flujo de capitales bueno es decir no es que hay un mito que nunca el control de capitales ya existe ya están en muchos países ya tienen todavía aplicando tenemos un tema es un cambio de situación hay que ver el tema de la salida de capitales bueno Argentina tiene un control tenemos hay tenemos ya algún control tenemos control cambiario pero tenemos que mejorar los sistemas y ahí tema el tema democrático muy importante que sean transparentes que sean recurribles que no sean arbitrarios tenemos que exigirlo en forma inmediata para poder hacerlo y ponernos adelante el otro tema que está planteado es el tema de la integración productiva tenemos que rediscutir no animarnos a discutir integración de nuevo no pensar como dicen todos la integración te termino creo que hay mucho justamente la complementación está presente en este momento la posibilidad de complementar economías tiene que estar pensado hay una iniciativa aunque les parezca mentira las voy a poner nerviosos ustedes hay una iniciativa en América Latina interesantísima que no surgió de los movimientos sociales digamos campesinos derechos humanos femeninos sino de los empresarios PYME que dice integremos la fabricación de medicamentos genéricos ¿por qué digo esto? es una admisión que salió en Mercosur está aprobada en Mercosur una posición en Mercosur lo cual significa si Paraguay tiene que comprar medicamentos que fabrique una parte y por supuesto compre el resto tenemos una posibilidad de acuerdos también tecnológicos hay laboratorios públicos que pueden complementar hay universidades bueno es una para hablar con técnicos y por qué no deseamos nosotros y esto me parece la exigencia más importante ¿por qué no ponemos lo que se llama proyectos en la línea de llegada en el pipeline los bancos dicen eso pongamos proyectos para el Banco del Sur ya de integración productiva digamos integración alimenticia energética transporte empecemos a pensar temas sociales por supuesto empecemos a pensar en forma latinoamericana el tema financiero yo por último ya para cerrar porque hay que cerrar todo esto yo creo que hay un fiel de la balanza en este momento que hay que salir de la confusión creo que yo los convoco a ustedes que no vean Argentina si somos fanfarrones y malos manténganos en esa imagen no tengo ningún problema y capaz que lo merecemos pero tengan en cuenta dos cosas uno que este es un tema que toca a toda América Latina este es un cambio creo que a la mañana ustedes también vieron hay un cambio en América Latina de alguna manera quizás Argentina por su particularidad no estar en el mercado financiero internacional es el primero que sirve este golpe a través de esta medida por supuesto jurídica pero nosotros estamos todos en la misma perspectiva que plantear si no estamos unidos tenemos mucho para perder y yo creo que más que una no solamente para perder tenemos mucho para ganar si hacemos algo juntos entonces yo los convoco a que bueno que estos ámbitos esta condición que sigan el tema de Argentina pero veamos esto como acciones en común y muchos de los temas que nos decíamos esta mañana que no hay muchas alternativas que hay que ver si hay iniciativas yo y lo comprendo porque uno forma parte del mismo mundo de ustedes así que creo que hay que revertirlo en decir bueno cómo esta hora convoca a hacer cosas y de alguna manera nos convoca a los horizontes que parecen perturbados en este momento yo los convoco nada más a eso a ver si nos podemos de acuerdo a ver que Argentina está y agradecerles que están acá y son ciudadanos con Argentina y bien escuchar una estación que toca Argentina pero creo que mueve a todos para hacer lo que creo que esta reunión de latindad se propuso pongamos manos a la hora para hacer cosas que es una hora para América Latina también muchas gracias aplausos ¡Gracias!